Si la acomodan, arrancan las competidoras, mala la partida para la número 6, Bacon of Troops, se queda en el último lugar, saltar rápidamente la Igua Gira por la parte externa, tomar la punta, ataca River Trace, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo la Igua Factor in the Heat, luego se mete en la pelea por el centro Summer Howard junto a la número 8, la Igua Villamora, más atrás se viene quedando la número 9, la Igua Popeyes Oil junto a la número 2 que está un poco más atrás, luego se viene quedando la Igua Broadway Melody dejando en los últimos lugares, al 3, Lemon Rockies, mientras que en la última colocación está la Igua Bacon of Troops, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Gira está en punta, ataca Summer Howard, atropella ahora el 8, la Igua Villamora por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, dominando al 10, Gira, se le viene encima el 7, Summer Howard y ataca ahora por la parte sentada de la cancha, Factor in the Heat junto al 8, la Igua Villamora, Villamora por la parte sentada de la cancha contra las punteras, se defiende Gira por dentro, Villamora, mientras que el 1 River Trace trata de buscar un pase, se defiende la Igua, Gira, está crecida en la punta, atropella ahora el 4, Broadway Melody por la parte externa les va a ganar Gira, sorprendió Gira en la cuarta del Aural Park, segundo Broadway Melody, tercero River Trace, cuarto para Villamora.